de la seguridad social con el sueldo real. Muy buenos días Marisol, qué gusto saludarte. Buen día Humberto, igualmente qué gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias como siempre por estos interesantes temas Marisol, es muy común de pronto, bueno o se escucha de pronto que las empresas puedan ofrecer estas opciones a los empleados de poder darlos de alta con un sueldo menor a lo que están ganando y luego por fuera pues le dan la otra parte, ¿cómo funciona esto Marisol? Así es Humberto, esto que comentas ocurre, ocurre en la vida cotidiana cuando el trabajador a veces llega a un empleo le dicen bueno tus sueldos son tal vez 10 mil pesos, 20 mil pesos, pero si quieres podríamos darte la opción o incluso a veces no te dan la opción, te dicen pero te vamos a registrar ante la seguridad social con un salario mínimo y el resto te lo vamos a dar por fuera. Es una práctica en la cual pues el patrón también se está tratando de ahorrar el pago de gastos de la seguridad social porque los gastos de la seguridad social pues sí son bastante elevados entonces de esa forma dicen si lo registro con menos pues me gasto también menos en seguridad social. Realmente entonces por eso lo hacen por ahorrarse un poco de impuestos de pagos. Sí, por ahorrarse algo de impuestos y también el trabajador cuando le explican cómo queda y cuánto va a recibir muchas veces el trabajador el trabajador dice si me conviene registrarme con menos. Sí, porque le van a pagar un poquito más y no le van a descontar los impuestos tampoco. Marisol, ¿puedes darnos un ejemplo de esto? Claro que sí. Vamos a pensar en el caso de un trabajador que le ofrezcan un sueldo bruto, es decir, antes de impuestos de 20 mil pesos. Ok. Si se registra con el 100% ante el IMSS, pues le van a cobrar impuestos los cuales, los impuestos de una cantidad de 20 mil pesos brutos serían 3 mil 351 de impuestos. Entonces el trabajador va a recibir 16 mil 649. Sí, lo registran con todo su sueldo. Ahora, si le dicen, mira, te vamos a registrar con el salario mínimo de 6 mil 223 al mes y te vamos a quitar, como ahí al ser salario mínimo tiene un subsidio, le quitan los impuestos que son solamente 278, va a recibir 5 mil 945. Y le dicen, y la diferencia se la vamos a dar por fuera. Entonces le dan esa diferencia por fuera y al final la persona termina recibiendo 19 mil 722. Claro, la persona dice, oye, es que entre recibir 19 mil 722 a recibir 16 6 mil 649, pues me conviene más, tal vez quedarme con la opción donde me registran con el salario mínimo, porque tengo mayor ingreso en este momento. Claro. Y eso es también lo que hace atractivo esto para los trabajadores que dicen, pues a mí, como dicen, ¿no? Más que dijiste muy bien en este momento. Ahora, ¿es conveniente esto, Manizón? Pues, te va a generar liquidez en el momento, pero siempre hay que pensar también en el futuro, Humberto, porque si bien efectivamente se tiene mayor liquidez al instante, en el futuro puede traernos problemas en varios burros. ¿Cuál sería una desventaja de esto? Para empezar, podemos hablar del historial financiero de las personas. O sea, si uno está registrado con un salario mínimo nada más, al momento de ir a pedir un crédito, tal vez un crédito hipotecario, un crédito con tarjeta de crédito, cualquier tipo de crédito, pues lo que el curó de crédito va a ver es que tú recibes un salario mínimo. Uno puede decir, no, es que gano más. Sí, pero ¿dónde está esa evidencia? ¿Cómo lo puedes comprobar? Entonces, ahí ya tenemos una gran desventaja. Otros casos muy importantes son el tema de las incapacidades. Recuerden también que en caso de un accidente de trabajo o tal vez en caso de cualquier tipo de incapacidad que sea temporal o permanente, pues se da este apoyo basado en el sueldo con el que está uno registrado en el IMSS. Por ejemplo, en el caso de una incapacidad temporal, uno tal vez se enferma y le dicen, te vas a quedar fuera seis meses sin trabajar, pues tu sueldo es el 60% del sueldo que tienes registrado. Y si estás registrado con un salario mínimo, lo que te van a pagar es una cantidad pues muy pequeña y no va a alcanzar para hacerle frente a los gastos, además en momentos difíciles donde uno está enfermo. Entonces, en el caso de las incapacidades, pues también se toma como base el sueldo con el cual estamos registrados. Y más importante todavía, Humberto, el tema del retiro. Recuerden que el dinero que, pues una parte de nosotros nos registra y una parte del dinero de nuestro sueldo se separa y se va a la FORE y es el fondo que se va creando para el retiro. Si únicamente estamos dados de alta con un salario mínimo, pues el dinero que se está yendo para el retiro es muy bajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor en este momento sí se tiene menor, más liquidez, pero en el futuro, cuando uno llegue al momento de que diga, bueno, ya me voy a retirar, se va a encontrar con que prácticamente no tiene ahorro para el retiro, por lo que no va a poder enfrentar la vejez con los recursos suficientes que requiere. Entonces, estos creo que son puntos muy importantes que la gente debe tomar en cuenta antes de solo pensar hoy, ¿no? O sea, ¿cuánto recibo hoy? ¿Alguna recomendación final, Marisol? La recomendación final sería, sí, hay que pensar en el largo plazo. Yo sé que a veces mucha gente dice, es que prefiero disfrutarlo hoy porque no sé cuánto voy a vivir, ¿no? Hay muchos que dicen, no sé ni siquiera si lo voy a disfrutar yo, pero pues, y si llegamos a la vejez sin dinero para el retiro, va a ser un panorama muy, muy difícil, porque además en la vejez es donde pues empiezan todos los achaques, los dolores, los gastos de salud, etcétera, y si estamos dados de alta con un salario mínimo, realmente la pensión, lo que vamos a poder recibir, muy, muy poco. Entonces, sí, es muy importante, a pesar de que puede sonar tentador recibir más dinero hoy en el corto plazo, también pensar en el largo plazo, porque pues el futuro va a llegar, ¿no? Correcto, Marisol, como siempre, una valiosa información. ¿Redes sociales donde te puedan seguir, Marisol? Claro que sí, me pueden encontrar como Cocay Finanzas. Excelente, ¿eso en Facebook? En Facebook y en Instagram. Y en Instagram, excelente, y el martes, ¿a qué horas en la radio? Y los martes les recordamos que nos pueden encontrar también en el 97-7 en la Puerta al Dinero con Luis Patrimonial, que la próxima semana vamos a estar hablando de historias de terror financieras, aprovechando la época en la que estamos de, pues, de muertos. De muertos, excelente, muy interesantes siempre los temas. Gracias, Marisol, como siempre. Te enviamos un abrazo. Gracias, un gusto y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Bueno, con el fin de cubrir un mayor número de territorio, el Ayuntamiento de Mérida volvió itinerante sus labores de esterilización. El objetivo de este año es llegar a las mil atenciones, aseguró la directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable, Alejandra Bolio.